Es hora de debatir y analizar los temas del día aquí en la Mesa Ancha. Hoy queremos darle la bienvenida de nuevo a Fernando Rojas, politólogo, analista, que está repitiendo. Marisa, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en esta segunda invitación. Juana y Julio, muy buenos días, un feliz inicio de semana de diciembre. Bueno, vamos a arrancar hablando de este nuevo capítulo que se abre en todo el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ahora con testimonios que salpican directamente al ministro de Hacienda. Las reacciones son múltiples, algunos incluso están diciendo que el ministro debería apartarse, él mismo está diciendo que pudo haber cometido errores, pero no delitos. ¿Cómo afecta esto muchos temas en la agenda en el país? La agenda legislativa, la calificación de riesgo del país, la confianza inversionista, que el ministro de Hacienda está involucrado en este tipo de escándalos, y qué debería hacer el gobierno nacional es lo que vamos a discutir. Fer. Marisa, es un tema que es duro, es triste. Yo creo que aquí los responsables tienen que poner la cara, la justicia tendrá que actuar, tenemos que confiar en que haga las cosas de la mejor manera, pero yo creo que aquí hay una cosa mucho más de fondo, y es que este tipo de prácticas se naturalizaron, y eso genera unos problemas en la política, en la gestión, en la administración, y se ha llamado con eufemismos, como el de la mermelada, pero realmente eso es corrupción en todo el sentido de la palabra. Yo creo que en la medida en la que se ha renunciado a tramitar diferencias a través de argumentos, a tratar de construir un proyecto conjunto, lo único que ha quedado es que negociantes de la política, negociantes de los recursos públicos, pues terminen asumiendo roles importantes y determinando el futuro de lo que va a pasar en el país. El hecho de que eso haya estado en otros gobiernos, de otras tendencias políticas, que hoy esté en este gobierno de otra tendencia política, significa que el problema es estructural, y que hay muchas personas que están entrando a la política, que están entrando a la gestión pública, no para tratar de resolver problemas, sino para hacer negocios, y eso claramente va a distorsionar cualquier cosa que se quiera hacer para resolver problemas que tiene de fondo nuestro país. Sí, acá hay un punto interesante que planteas, Fer, y es el que ya no se dan los debates, y creo que en Colombia se ha sido el gran problema, y por eso el Congreso de la República vive tan desprestigiado, y en general la fusión pública, porque más allá de los debates que deberíamos estar dando, más de controvertirnos con ideas, el país ha resuelto los conflictos, y estos debates a punta de transacciones económicas y transacciones políticas, y eso hace que sea un problema estructural de fondo gravísimo. Ahora, se ha planteado otra discusión que a mí también me parece un poco preocupante, y es que un testimonio no sea una prueba, entonces todo el mundo y las defensas son, es que el testimonio y la palabra también es una prueba, que no se puede poner en duda, se puede poner en duda, pero realmente las implicaciones de ir a la fiscalía, hacer una declaración, tiene un gran peso frente a la ley, entonces creo que esa es una prueba bastante fuerte, una prueba que hay que tener en cuenta, y yo sí creo que Ricardo Bonilla, que me ha parecido un muy buen ministro, debería retirarse del cargo en este momento, ahora la pregunta es, yo creo que si hay personas que están dispuestas, y podrían reemplazarlo, no como cree el gobierno mismo, que cree que es irreemplazable, pero creo que en este momento, sí hay que tomar y seguir las investigaciones, de un lado del cargo. Acá nadie renuncia, Ricardo Bonilla no es cualquier ministro, no es un ministro de una cartera secundaria, Ricardo Bonilla es el hombre que maneja la chequera del Estado colombiano, y la persona que maneja la chequera del Estado colombiano, debe ser un funcionario, que tenga la máxima confianza por parte de la sociedad, por supuesto Bonilla hoy es inocente, tiene presunción de inocencia, si hay un proceso, lo que sea, él tiene derecho a defenderse, seguramente va a lograr demostrar esa inocencia, pero punto aparte, hoy es el encargado de administrar las finanzas públicas, y como decías ahora, los mercados internacionales, están leyendo todo el tiempo este tipo de cosas, si el hombre que maneja las finanzas del país, está con unas sombras de corrupción, que vienen no de la oposición, porque eso es muy importante, no es que sean acusaciones de enemigos del gobierno, sino incluso de una asesora, de su despacho, y de compañeros del gobierno, pues son unas sombras muy oscuras, y hay unas dudas muy grandes sobre su credibilidad, sobre su ética, ya no solamente sobre su gestión, que ha sido muy mala, sino también sobre su ética, en ese escenario, más allá de las consideraciones jurídicas, creo que debería primar, cuidar los intereses de la nación, y los intereses de las finanzas públicas, es que haya un hombre, que no tenga ninguna tacha ética, ni ningún proceso tan grave, con unas pruebas, porque como decía Juana, los testimonios también pueden ser pruebas, pues tan graves como las que tiene Bonilla. Yo quiero recoger algo de lo que ustedes han dicho acá, y quizás llevar esta discusión, hacia cómo afecta la agenda legislativa, porque no solamente Ricardo Bonilla, es la persona que está al frente de las finanzas del Estado, de administrar los recursos, sino que también tiene que ponerle la cara, a varias reformas que están en este momento, en el Congreso de la República, yo diría que en este momento, la más importante para el gobierno nacional, es la reforma tributaria, o ley de financiamiento. Si esto pasó, para aprobar un crédito internacional, que es una cosa casi que de trámite, qué se pueden imaginar los colombianos, qué puede pasar para una reforma tributaria, o si esto es como lo decían ustedes, y como el mismo presidente lo dijo en su momento, esto ha pasado en todos los gobiernos, siempre los gobiernos entregaban cupos sindicativos, y solo se escandalizan ahora. Ahora hay un cambio, porque el gobierno designó a la ministra de Vivienda, como ministra de Hacienda ad hoc, que ese es el primer paso, yo creo, para ir, pues porque no es sostenible que Bonilla, sea quien va a negociar. Ad hoc en temas de la UNG, a negociar. No, y en otros temas, al parecer desde ayer, ya estaban negociando que también, fuera quien tome y esté a cargo, por ejemplo, de la reforma tributaria. Entonces, creo que esta es una forma de que, pues de ir poniendo a Bonilla a un lado, pero lo más fácil, claramente para el gobierno, es tener un nuevo ministro, o nueva ministra de Hacienda, y no entrar en este forcejeo totalmente innecesario en el 2025. Maritza, pero volvemos al mismo punto. Vamos a recoger la invitación que hace Julio, de decir que renuncie. Y el que llegue, pues va a tener una situación parecida, porque necesita tramitar unas reformas ante el Congreso, y los congresistas funcionan, en su gran mayoría, de la misma manera. Por eso te digo que el problema es de fondo, porque la mayoría de la gente que está llegando hoy a hacer política, está llegando a hacer negocio. No importa el que pongas, yo te lo digo, se acaba el gobierno, Petro, llega el gobierno, que llegue, va a tener que tener una actitud muy similar, para poder aprobar, porque si no la gente le va a decir, si ves que usted no les da, y por eso no logra. Ahí es donde yo creo que está el problema de la naturalización, de la corrupción, como un mecanismo para gestionar una agenda pública, que no da los resultados que debería dar. Yo creo que sería fundamental poder marcar una distancia política frente a ese tipo de prácticas, que finalmente mostrar otro camino. ¿Puede ser idealista? Yo creo que sí, pero finalmente sin ese idealismo, pues no vamos a salir de esa espiral de corrupción. Yo creo que el Congreso es bastante desvergonzado, pero la reforma pensional, por ejemplo, la aprobaron simultáneamente, se conocían las denuncias sobre los maletines con plata para, supuestamente, presuntamente, para NAME, para el presidente de la Cámara de Calle, y no pasó nada, la reforma pensional fue aprobada, a pesar de que se estaba señalando, de que estaban pasando maletines a las cabezas de las cámaras para aprobar la reforma. Entonces, digamos, del Congreso no se puede esperar mucha reacción, me preocupa más la reacción de los mercados, los mercados no están reaccionando favorablemente con la deuda colombiana, y eso al final lo pagamos todos. Pasemos a nuestro siguiente tema, y es que finalmente, a pesar de muchos mensajes contradictorios, de que decían que no, que la industria decía que sí, Colombia está importando gas, y no solamente importando gas, porque digamos que la importación de gas ya venía desde hace algunos años, sino que ya el consumo de los hogares en Colombia, desde ayer, el gas que está llegando a las casas de muchas familias en el país, es gas que viene de otro país. ¿Esto qué significa? Primero, démosles un contexto a nuestros televidentes. Sí, se estaba importando gas para atender la demanda térmica, que son las plantas que producen energía eléctrica, que consumimos también indirectamente, directamente estamos consumiendo gas importado a través del enchufe en la casa. Pues esto tiene varias implicaciones. Primero, pues el más obvio, es un asunto de seguridad energética, quedamos un poco a expensas de proveedores internacionales, y este proceso, digamos, de aumento del déficit, que por eso estamos importando, porque ya no estamos produciendo suficiente gas para atender la demanda interna, se va a agudizar durante el año entrante, y en el siguiente, y posiblemente se puede seguir agudizando progresivamente, en la medida en que los proyectos offshore, que son los proyectos que están dentro del mar, no entren a funcionar, que son los que necesitamos para cerrar ese déficit. Precios más altos, más o menos el gas importado, que tiene un proceso distinto, el gas natural licuado, cuesta el doble de lo que costaría ese mismo gas en Colombia, y otro aspecto que no se menciona mucho, y que son las paradojas de todos estos temas, no vamos a explorar gas en Colombia, porque esto contribuye al cambio climático. El problema es que importar gas y licuar el gas, tiene un efecto casi del doble de emisiones, que tendría usar el gas local, entonces, esas paradojas, más precio, más impacto ambiental, y pérdida de seguridad energética. Hay que contextualizar también, porque esto se preveía algo desde el 2020, del 2020 al 2022, se preveía que Colombia iba a lograr explorar y encontrar una cantidad de gas, que no finalmente, en el 2022 nos dimos cuenta, que las expectativas no se cumplieron, y entonces empezaron las importaciones de más de 40% del gas, desde el 2022. Ahí existen unos proyectos que ya estaban en marcha desde el 2020, de sacar gas de ciertos lugares que están en marcha, lo que pasa es que esos proyectos se demoran entre 6 a 7 años, ir a sacar gas no es como voy, armo el huequito, encontré gas, sale, tenemos gas, no, son procesos largos y largos de inversión, también lo que hace que las alertas desde el 2020 había, más o menos, no es algo muy reciente, y si era que llegáramos a este punto, en el que nos toca importar gas, principalmente de Trinidad y Tobago, que es de donde venimos haciéndolo ya desde bastantes años, no es tan reciente, tristemente. Fernando. Marita, yo creo que efectivamente aquí hay un problema que había que resolver, y cuando uno tiene esa crisis frente a sí, pues tiene que tomar decisiones, y si hay que importarlo y usarlo, pues hay que hacerlo, porque necesitamos que el país y las ciudades sigan funcionando, que el consumo llegue, pero yo creo que aquí se prenden nuevamente alarmas a algo, y es yo creo profundamente en la necesidad de un cambio tecnológico, de trabajar con tecnologías más limpias, pero eso tiene un proceso, y yo creo que uno de los errores más graves que estamos cometiendo en Colombia, es que ese proceso que va a garantizar que finalmente Colombia sea autosuficiente, que sea sostenible, que pueda generar ese cambio cultural, ese cambio de comportamiento, ese cambio de consumo, pues no se debe de la manera que se debía dar, y nos puede poner en una situación en riesgo, yo creo que ahí hay un llamado que es importante para todos los sectores políticos, y para la sociedad, y es cómo vamos a recorrer ese camino, porque hoy no es claro, y eso en la medida en la que no se le genere esa tranquilidad, esa certeza a la gente, pues lo que va a tener es resistencia, va a perder legitimidad, va a generar desconfianza, y al final pues va a ser más difícil que la gente diga, quiero apoyar esa transición. Bueno, pues señores, muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación, mañana nos volvemos a ver. Marito, muchas gracias, y nos veremos pronto entonces.